Sanapié. Ataca Maldonado, por izquierda la tiene Daria, se le envió al área, giro Fernández. Gol. Gol de Deportivo Maldonado. Lo hizo Tomás Fernández, un envío que se desvió en un defensa. Fue de Eduardo Daria, giró notable como número 9 el número 7. La mandó a guardar al paro derecho de Darío Deniz. Abre la cuenta el elenco Fernandino. Abre la cuenta el elenco local. Deportivo Maldonado 1. 0-0 Tomás Fernández. Le quedó en la puerta del área y en un movimiento notable en el aire la paró, giró y remató todo sin que caiga la pelota. Vestiarlo del número 7, jugada rapidísima pero certera. Ayudó la cancha rápida, se le metió en el palo derecho del arco de Deniz. Esquinado, nada que hacer para el golero. Cerrense que se tiró pero no llegó. Sacude la noche lluviosa Maldonado el Deport. Que gana 1-0 Cerro. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Va, saque vocero para Cerro, somos tuya y mía. A través del espectador, ya hicieron el lateral, saca Cerro. Pero recupera a Maldonado con Cartagena. El balón que viene en dirección de Diego Romero. Romero juega con Tealde, Facundo y el balón. Campo enemigo, se viene Facundo. A la derecha, el que viene por acá del sector Estoledo. Se viene Hernán. Atención, lo va a encarar a Ramiro Fernández. Hace la personal, el centro. Deniz y el rebote está gol. Gol. De Deportivo Maldonado. Lo hizo Santiago Cartagena. Lo hizo el ex nacional. Dos para Deportivo Maldonado, cero para Cerro. Entre Cartagena y Fernández. Llegó al fondo, un centro de Toledo notable. Y Tomás Fernández finalmente. La empujó hacia la red. Pon el segundo Deportivo Maldonado. Pon el segundo en su cuenta también Tomás Fernández. Deportivo Maldonado dos. Cerro cero. 57 del encuentro. Llegó por afuera Toledo. Dio rebote, corto Deniz. Y le quedó a Tomás Fernández de frente. Le terminó pegando el número 7. Estaba entreverada la jugada. Pero Fernández finalmente fue el que la terminó empujando a la red. Salieron a gritarlo todos. A festejar este segundo gol de Deportivo Maldonado. Que lo acerca al triunfo otra vez el argentino Fernández. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. ¿Sabía eso usted? Sí, que también había pasado por Cerro Largo. Por nuestro país ya había tenido participación en el fútbol uruguayo. Y había tenido una actuación destacada. Bueno, se va a venir el envío. Atención, el tiro libre que viene al segundo palo. Ganó la costa. Atención, está en el área. La tiene Cabrera. ¡Gol! 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 Un centro pasado la peinó la coste. Y con pierna derecha llegó en el segundo palo el 28 para ponerle el descuento. Y para ponerle el condimento perfecto al final del encuentro. Lo hizo Fernando Sousa. No pudo hacer nada Danilo Lerda. 79 minutos. Deportivo Maldonado 2. Ahora Cerro tiene 1. Lo hizo Sousa. Incertidumbre en el campo. Llegó en la pelota quieta. La peinó la coste. Le quedó en el segundo palo a Sousa. Nadie lo marcó. Nadie lo defendió. Y con un puntín cuando casi se estaba cayendo la terminó empujando a la red. Golpe anímico importante para Cerro que se pone 2 a 1 a 10 del final. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía. Por el espectador. Bar mediante. En este momento no se repone el juego. Seguramente están revisando posible posición adelantada. Para mí no hay nada para revisar. Pein ahí en la coste.